Un Rulfo inédito es lo que se puede ver en la exposición El Fotógrafo Juan Rulfo, la cual puede ser considerada como su primera retrospectiva. Tenía muchos temas. El primero, por ejemplo, el más abundante en esa cantidad de 6 mil negativos que se conservan en su acervo, es el de la arquitectura. Tenemos también la parte documental, son sus fotos de los habitantes originarios de zonas como la Cuenca del Papaloapan, como Tlahuitoltepec, la zona Mijen, Oaxaca. Hay una gran cantidad de lugares que Rulfo visitó porque muy joven hace un viaje por el país, por distintos estados del país y toma fotos. También está el hecho de que disfrutaba del excursionismo y del alpinismo. Ahí están esas imágenes como la del Rulfo en el levado de Toluca, por ejemplo. Integrada por 30 documentos y 150 fotografías, la muestra da cuenta del interés de Rulfo por temas como el paisaje, arquitectura, la vida rural y urbana de México, así como de su trabajo en el cine. Creo que el ojo, más allá de los temas, es la rigurosidad de la foto. O sea, tú la ves y cada foto es, si algo se acerca a la perfección, yo creo que son estas imágenes. Lo que nos dicen las fotografías, que obviamente es una parte muy subjetiva, pero que hablan de un México, en ese momento yo creo que era un país que estaba en proceso de modernizarse, y no sé si se puede usar la palabra visto ahora, o sea, 60, 70 años después. Lo que ves también es cómo hay cosas que siguen iguales. En las próximas semanas, la editorial RM sacará el libro El fotógrafo Juan Rulfo, el cual acompaña la muestra del Museo Amparo. En este volumen se analiza detalladamente su parte creativa. Ellos hablan de fotógrafos como Paul Strath, donde hay una serie de correspondencias en las que a veces la primera foto, la primera imagen a identificar es de Paul Strath. Y años después, Rulfo produce una imagen semejante, bueno, pero el mismo escenario. Y el caso inverso es el más interesante, cuando Rulfo es quien toma una foto de un lugar que después también retratará Paul Strath. Por eso se habla de correspondencias y no de influencias. El fotógrafo Juan Rulfo podrá ser vista en el Museo Amparo hasta el 10 de julio. Para Noticias 22, José Manuel Barajas, Samuel Aguilar, Alberto Aranda, enviados especiales.